Saludos mis amigos, hoy les vamos a enseñar algunas traducciones de español a creor, algunas palabras que se utilizan en las iglesias. Antes de ver el video recuerden suscribirse, dale like y recuerden somos tu canal de idiomas RD. Iglesia, Iglesia, Jesús, Jesús, Dios, Dios, Cristo, Señor, 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 Espíritu, Espíritu, Santo, 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 Gloria, 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 Amén, 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 Confianza La Biblia Capitulo Versículo Pagina 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 Tema 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 Texto Texto Evangelio 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 La Fé La Fé La Fé Gracias por ver nuestro video. Que no se les olvide activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros episodios. Somos su canal de idiomas rd.